Open Expo 2023, que ahora tiene el placer de tener aquí en este auditorio MyPublic Inbox a Cristina Aranda, que es cofundadora y CEO de Big Onion, que además la podemos ver en televisión en muchísimas ocasiones. Es un rostro de los más conocidos, divulgadora que nos suena absolutamente a todos y que no necesita prácticamente ninguna presentación. Eso sí, decir que el título de la conferencia, de la charla que vamos a tener ahora, es tremendamente evocador. La inteligencia artificial y la lingüística, una encrucijada apasionante. Apasionante va a ser la charla, desde luego. Aplausos para Cristina. Gracias. Muchísimas gracias a todas y todos por vuestro tiempo. Espero que salga aquí. Simplemente deciros que yo hice filología hispánica para forrarme y ahora entenderéis por qué me voy a forrar. Y por qué estas cosas que se han hablado en la charla anterior sobre large language models. Pero vamos a entender muy bien dónde está, qué es cada cosa y dónde está la encrucijada. Bueno, pues empecé filología para forrarme y poco a poco fui descubriendo cómo me podía forrar en el ámbito tecnológico. Primero hice una tesis de cómo los hablantes creamos y formamos nuevos nombres, en concreto nombres de marca. Y causalidades y casualidades de la vida, muchas de esas teorías de corte cognitivo-asociativo, incluso herramientas de tipo léxico-semántico como tesaurus, ontologías y demás, pues aplican en inteligencia artificial. Bueno, sin más, vamos a hablar, vamos a entender un poquito cuál es la materia prima. Muchas de las personas que estéis aquí presentes sé que sois especialistas en tecnología y que sabéis mucho. Pero también me voy a centrar en esa parte de lingüística para que entendáis cuán complejo es el lenguaje y lo complejo que es entrenar a las máquinas para que entrenen en tequiano. Bueno, si analizamos esto, que es, bueno, yo a pesar de mi aparente juventud, soy de la era pre-internet, cuando llamaban a casa y lo pasaba fatal, pues se enteraba toda la familia quién llamaba. Y hemos pasado ya y estamos en Smart Ecosystems, cosas conectadas, ya cosas automatizadas, y vamos hacia ese nivel. Y justo en ese Smart Ecosystems está el Natural Language Processing, ¿no? Y si ya nos vamos a estrategias nacionales de inteligencia artificial, como es la estrategia nacional del 2020 que se presentó en el SDI, en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, vemos que uno de los objetivos es la proyección de la lengua española. Y que está relacionado, y lo veremos en los retos que conllevan estas inteligencias artificiales, pues los valores humanistas y crear una inteligencia artificial inclusiva y justa y sostenible. Y es que aquí hay mogollón de pasta. Hablamos, 600 millones de habitantes en el mundo hablan español. Y no sé si sabéis que en China los estudiantes están eligiendo el español como lengua de acceso a la universidad, porque sacan mejor nota que en inglés, ¿no? Y eso, imaginaos, y dentro de poco hablará más gente, habrá más hispanohablantes en Estados Unidos que propios hablantes de inglés, ¿no? Y hay muchísimo dinero. Pero si ya nos centramos, antes del boom del ChagPT, ¿no? Que todo el mundo se ha dado cuenta de, hola, que es la inteligencia artificial, pongo cosas y me devuelve cosas. Esto ya lo hacía Google, ¿no? También, si le preguntabas, ¿no? O te hacía resúmenes y demás, ¿no? Y el rincón del vago, ¿no? Es un rincón del vago automatizado. Pero, claro, hemos tenido ese acceso. Pero quienes trabajamos desde hace tiempo en el ámbito del procesamiento del lenguaje natural, ya veníamos viendo la tajada, porque va a automatizar muchísimas cosas. Y ahora vamos a entender por qué va a automatizar muchísimas cosas, ¿no? Y, claro, ahora empezáis a entender por qué la señora vicepresidenta del Gobierno, el Ministerio de Economía y Transformación Digital, han sacado un PERTE de la nueva economía, del cual soy miembro del Consejo Asesor, de 1.100 millones. Y en estos 1.100 millones, las repartidas, ¿vale? Una es la inteligencia artificial en español y lenguas cooficiales también, ¿eh? Pero también tenemos industrias culturales, videojuego. Pensad en el impacto que tiene la localización, ¿no? EA Sports, el equipo de EA Sports tiene que localizar cada videojuego y adaptarlos culturalmente, lingüísticamente, a cada uno de los 60 países con los que comercializa. Y el otro día, dando una clase, me decía alguien, ah, pues que utilicen Chagepeté. Y luego, no, 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 no. Tú piensa que si te equivocas en una traducción, y puede tener un impacto reputacional bestial, pierdes mucha pasta, no solamente en gestionar esa reputación. Y, claro, también está el Cluster de Humanidades Digitales y Tecnologías del Español, el cual soy directora y que os invito a participar. Estamos trabajando en diferentes proyectos y cada vez vamos más avanzando. De hecho, una de los miembros va a ser nombrada, bueno, ya ha sido nombrada académica de la lengua española, Asunción Gómez, que es, bueno, es catedrática y directora del Ontology Group de la Universidad de Politécnica de Madrid, Asunción Gómez. Claro, esto lo sabéis perfectamente, pero vamos a repasar para ir entendiendo poco a poco, abordando ahí, yendo hasta el procesamiento del lenguaje natural. Tenemos, resulta que se ha dado una constelación, una alineación cómica tremenda. El hardware, que son las máquinas que computan todo esto, ha habido un abaratamiento tremendo con las GPUs, las tarjetas gráficas de imagen, Nvidia, etcétera. Vale, ya tenemos computación muy rápida. Yo en una empresa de software en la cual trabajé, en Intelligence, emulaban campos eólicos por 2.000 dólares. Súper baratuno, comparado con técnicas anteriores. El Internet de las cosas, vale, estos sensores que están conectados, que están emitiendo, nosotros somos sensores, máquinas generadoras de contenido. Haskell, mira yo en Open Expo, todo el rato estamos generando contenidos, opiniones, opino de qué, todo el rato opiniones, informes que generamos, emails y demás. Claro, eso es lo que se llama Big Data. Ahora bien, también hay que gestionar expectativas, que muchas veces yo he ido y me dicen, nosotros tenemos Big Data. No, tú tienes un Excel, un Excel muy bonito, tenéis varios Excel con varias pestañicas, pero eso no es Big Data. Big Data son gran cantidad de datos generadas en tiempo real, telcos, energéticas, banca, o tenemos un histórico de datos. Vale, ahí tenemos un dataset enorme, gran cantidad de datos, y que veremos que en lingüística, esos datasets no se llaman datasets, se llaman corpus, ya lo veremos, ya lo veremos. Entonces ya tenemos Big Data, pero esto otra expectativa. La gente va y se dice, nosotros tenemos un Data Lake. Vale, muy bien, pero llegas, no sé si habéis visto en este programica que compran trasteros, que hacen así, y dices tú, a ver, no, eso es horroroso. En cualquier proyecto de inteligencia artificial tienes que dedicar un 80% en limpiar los datos. Vale, ya tengo los datos brilli, brilli, limpiado, vale, ya sé, y ya sé en qué voy a aplicar esos datos. ¿Cómo voy a utilizar la inteligencia artificial? O bien para robotizar un proceso, la industria de la automación, o bien para personalizar un consumo. Si estoy en una plataforma de entretenimiento, ah, mira, mira, que por cierto, si tenéis tiempo, Netflix os da un millón de dólares por mejorar el algoritmo de recomendación. Ahí lo dejo. Predicción, muy importante, predecir, por ejemplo, en la industria, las roturas, o predecir el consumo, el stock, y la automatización, que es donde yo me voy a centrar también. Y claro, sabemos todo el mundo, pero vamos a repasar, que hay dos tipos de formatos. Hay múltiples formatos, que esto es también uno de los grandes retos quienes trabajamos con datos, ¿no? La gran cantidad de formatos de datos. Bueno, pero tenemos los datos estructurados, que son los numéricos, el Excel, que a la gente de financiera le apasiona, ¿no? Un Excel, sobre todo en números positivos. Y los datos no estructurados, que son emails, vídeos, todo, todo, todo. Bueno, ya lo vamos a ver. Y luego tenemos el origen de esos datos. Si soy una empresa, ¿qué datos tengo dentro de mi propia empresa? Los diferentes apartamentos, departamentos, o áreas, y los datos externos, ¿no? Que podrían ser, pues, oye, mira, resulta que estoy automatizando un proceso de validación o un proceso en una inmobiliaria y tengo que validar la información, pues me voy al catastro y valido esa información dentro del proceso automatizado. Vale, muy bien. Ya tengo los datos, brillico, ya sé qué quiero hacer. Muy importante sentarse y decir, definir el PQS, ¿para qué sirve? Que la gente se vuelve loca, que muchas veces me llaman, Cristina, yo quiero aplicar el chat GTP. Y le digo, yo ser millonaria. Le digo, vamos a ver cómo podemos, ¿no? Hay que definir muy bien. Entonces, ya tenemos la inteligencia artificial. Hay muchas definiciones, pero todas coinciden en asignar a la maquinica funciones cognitivas similares a las humanas, ¿no? Pues el cómputo matemático, el cómputo lingüístico, la lógica lingüística, etcétera, ¿no? Y según Russell and Norvig, dos señores muy reputados en este ámbito de la inteligencia artificial, dicen que hay dos áreas de inteligencia artificial. Está la de persona-máquina, que son sistemas que actúan y piensan como los humanos, y máquina-máquina, pues es el Tesla, que son ordenadores que se van comunicando entre ellos, y dándose información e instrucciones. Muy bien, vamos a ver que hay muchos retos y muchos retos asociados a ambas, ¿no? Yo me voy a detener en el de persona-máquina, que por cierto, la Fundación Elisa Alicante trabaja en ese ámbito, dirigido por Núria Oliver y del cual soy cofundadora, está especializado en ese ámbito. Tenemos, vale, la inteligencia artificial, hemos dicho, que hace tareas, que hace cosas, me va a ayudar a hacer cosas, vale. Está la inteligencia artificial estrecha, que es una inteligencia artificial que hace cosicas, oye, solamente juega al ajedrez, la he entrenado a jugar al ajedrez, o a leer facturas y extraer la información de las facturas, o a que me ayude a automatizar y extraer la información de notas de poder. Vale, muy bien, no le pidas que te cante una jota. No, tú la has entrenado para extraer notas de poder. No, no, ya está, inteligencia artificial estrecha. La inteligencia artificial general, no sé si habéis visto la película Her, pero va, pues es una inteligencia que está paralela casi a la inteligencia artificial. Aquí también hay que gestionar las expectativas. La inteligencia artificial va a sorprender al humano en medida de su inteligencia. Eso también, ¿no? Si eres limitadita vas a sorprender, hola, qué pasada, ¿no? Bueno, la inteligencia que es similar. Y luego está con la que juegan todas las de ciencia ficción, las películas, los titulares de prensa, los robots asesinos. La inteligencia artificial va a acabar con tu puesto de trabajo. El otro día leí a un tit buenísimo que dice, jo, pues muy tonta tiene que ser por si quiere acabar con mi puesto de trabajo, ¿no? La superinteligencia. ¿En dónde creéis que estamos? ¿En qué? ¿En la 1, en la estrecha, en la general o en la superinteligencia? Mira, venga, no tengo jamones para regalar, venga. En la segunda, estamos casi casi ahí, pero estamos en la mitad. Aún no hemos llegado, ¿eh? Aún no hemos llegado porque a nivel lingüístico vais a ver que hay muchas carencias. Y claro, quienes trabajamos en esto, decimos, vamos a ver, tú temes a la calculadora, tú temes a la Excel, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que en lo lingüístico nos está dando mucho miedo porque, como somos todo el mundo hablante, sea el perfil que sea, ¿no? Ya no sorprende más, ¿no? Pero si, en conjunto matemático, a mí ya una calculadora me sorprende, ¿no? Entonces, lo que hablamos es la inteligencia aumentada. Estas soluciones me van a permitir ir más rápido, trabajar más fácil. No tener que buscar la información en múltiples sitios, ¿no? Esta solución, que está basada, no os lo pongo, para ir más rápido, que es el prototipo Cibeles y que está desarrollado por Saturno para el Ayuntamiento de Madrid, es simplemente que va hablando la señora y, mientras va hablando, lo pongo que queríais, ¿no? Y, mientras va hablando, le va preguntando a la Alexa, oye, dime el local, no sé qué, no sé cuántas, la solución. Y le va, fijaos, qué maravilla, ¿no? Que te va haciendo la búsqueda. Es como tener una becaria, becario, al lado de, búscame esto, búscame lo otro, ¿no? Es el trabajo, ¿no? Y, claro, cuando nosotras, en el maravilloso discurso que deberíais de leerlo, todo el mundo que se interese por la inteligencia artificial debería de leer este discurso, inteligencia artificial, realidad, ficción y sueños, que es el discurso de acceso de Nuria Olivera a la Real Escuela de Ingeniería Española. Y ella hablaba de la inteligencia artificial versus inteligencia humana. Mira, estábamos dos lingüistas, una gran profesora que tuve en la universidad catedrática y una eminencia en la gramática descritiva del español, como es Violeta de Monte, y yo, y nos miramos, como diciendo, los lingüistas vamos a tener el power, porque la mayoría de los puntos tienen relación con la lingüística. El primero, semántica. Vamos, si entre los humanos nos cuesta entendernos, imagínate tú trasladar ese sistema complejo, nuestro código lingüístico a los numéricos y que la máquina entienda esa complejidad. El razonamiento de los sistemas de procesamiento del lenguaje natural. ¿Os acordáis de las dubitativas, las disirectivas, las causativas? Pues todo esto. La capacidad asociativa de la máquina, ¿no? Nosotros en los juegos de palabras que intervienen muchas cosas, por ejemplo, si yo digo José Atascal, las personas que viven en Madrid, porque rápidamente saben que hay una calle que se llama José Abascal, que hay muchos atascos. Pues si se lo digo a mi amiga Patricia de Huesca, pues igual dice, esta que me está contando, no sabe igual qué es José Abascal, ¿no? Y claro, es que a las máquinas se les entrena, pero hay una lógica formal, semántica, que es muy, muy, muy compleja, muy compleja. O sea, de hecho, vemos aquí, no sé si habéis visto World y la película, que le entrenan, es un robot que clasifica a la basura. Claro, el pobre se encuentra a cuchara tenedor y a ver dónde lo mete, ¿no? Y claro, hay dos tipos de datos. Para entrenar a la maquinita necesitamos la materia prima bien limpia, que se llaman los datos. Estos datos son estructurados o no estructurados. Claro, vengo yo aquí que dice, ya está Cristina, la filóloga, vendiendo su libro, que los lingüistas van a salvar la humanidad, que se van a forrar, ¿no? No, es que lo dice Garner. Garner dice que el 80% de esos datos son estructurados. Pensad que pesan mucho. Eso impacta en el storage, impacta en el alojamiento, en la energía y demás. Entonces, ahora veis que los lingüistas van a salvar la humanidad. A mí hace dos años, cuando ya me llamó un headhunter pidiéndome lingüistas computacionales, digo, vamos, vamos, vamos poco a poco, vamos salvando a la humanidad. Aquí hay un chistéfico que si hay lingüistas en la sala nos vamos a reer mucho porque hay jerga, ¿no? No incluye violación de causalidad, porque es una de las cosas más complejas. Claro, ya tenemos, ya entendéis, ¿no? Todo el potencial de todo esto. Entonces, esto es el procesamiento del lenguaje natural, el ámbito de la inteligencia artificial que estudia el lenguaje. ¿Y qué relaciones tiene con la inteligencia? Pues todo. Voy a necesitar técnicas de machine learning, deep learning, para estructurar lo no estructurado. O sea, lo no estructurado, estructurarlo. Obviamente, el área de procesamiento del lenguaje natural, los traductores y demás, la voz, la voz la voy a tener que convertir, ¿no? Sistemas expertos, tenemos nuestros propios sistemas expertos, como son ontologías, como son knowledge graph, etc. Planificación, robotics, me podéis decir robotics, pero si hay un robot, hombre, si es robot social, tendrá que atender y cuidar. Tendrá que esa parte conversacional desarrollarse. Y vision, me diréis, ¿y vision por qué? Hombre, si estáis trabajando en una automatización de un proceso, imaginaos, de un onboarding, dame el DNI, súbeme el PDF de la nota de poder, ¿no? Imaginaos un onboarding de small business, de pymes. Notas de poder, actas de constitución, etc. Lo voy subiendo en PDF y la máquina va extrayendo información y la va rellenando. Pues ese PDF, ese JPG, lo tengo que extraer a texto. Claro, como yo sé que aún no sois conscientes de cuán complejo es el lenguaje, vamos a repasar un poquito. Yo esto sé, sé que lo sabéis perfectamente, pero vamos a repasar. Yo esto sé. Aquí, fijaos, el gran drama, el gran drama, y antes en la conversación anterior se ha señalado, es que como tenemos que entrenar a la máquina con formato TXT, perdemos la riqueza del lenguaje no verbal. O sea, los tonos de voz, por ejemplo, la ironía, ¿no? Yo voy a decir, qué listo que eres. Te quedas ahí sin ironía si lo paso a TXT o en comunicación, muchas cosas. O el tono de voz, o imaginaos los GIFs, ¿no? Los GIFs, cómo nos comunicamos. Pero yo me voy a centrar en esta visión, ¿no? El lenguaje, cuando estamos ya en la tripa de nuestra madre, ya empezamos a tener ese contacto primero con nuestro lenguaje, con nuestro idioma, ¿no? Estamos escuchando y ya empezamos ya, mamá, mamá, ay, el niño ya habla. No, no habla, es lo que se llama protolenguaje. Bueno, ya pasamos al siguiente nivel, ¿no? Los sonidos son los sonidos. El siguiente nivel es la fonología, es la representación mental de esos sonidos. Las personas que tienen dislexia les cuestan relacionar esa representación mental del sonido con la caligrafía, con la escritura, y al revés, y a la inversa, ¿no? De hecho, la gran Luz Reyo tiene desarrollado una inteligencia artificial que se llama Detective para ayudar precisamente en este área, en el ámbito de la dislexia. Entonces, ya tenemos diferentes sonidos, vocales, consonantes, que según nuestro idioma se relacionan y ya formamos palabras, que es la morfología. Mi tesis es morfología léxica, creatividad léxica, ¿no? Vale, ya tenemos palabras. Y hay determinadas palabras que tienen power, que tienen un power gramatical, ¿no? Que dicen, tú ponte ahí, ponte allá. Luego hay categorías que son losers, que no tienen apenas semántica, que son los verbos transitivos, ¿no? Que dicen, oh, necesito un complemento directo, porque ¿quién ha dado? No, María da, pero ¿qué da? No, pues necesito, ¿no? Un complemento directo. Pues ahí ya está la sintaxis, que esto es el gran drama que todo el mundo se queda con la lengua con la sintaxis. No, pero es que esto va mucho más. Y el siguiente nivel es la semántica. La semántica es multinivel, multinivel. O sea, afecta a todo, desde el propio texto en general, el contexto, etcétera, todo. Incluso el sonido. Puedo estar yo en una reunión, expresar una idea brillante, como todas las que yo expreso, y alguien puede decir, ¿no? Eso se podía interpretar ese enunciado como ahora vas y lo demuestras, ¿no? Con datos. Y en el siguiente nivel, que es el superior y que no se le da consideración, y además también aquí dentro del ámbito de la filología, de la lingüística, los losers, ¿no? Las personas. Aquí también hay jerarquías como lo de los ingenieros de puertos y no sé qué, que son los mejores, ¿no? Pues aquí igual, los mejores son los sintactistas, ¿no? Y las cosas, pragmática. Pues pragmática es lo más importante, porque es el uso del lenguaje en un contexto dado. Y esto determina muchas cosas. Determina las relaciones que hay entre los interlocutores y los tipos de elementos lingüísticos. Y claro, en la pragmática, la conversación intervienen muchos principios. Muchas cosas. Nosotros los lingüistas, cuando estamos hablando, que el otro día lo dije yo, somos data science en tiempo real, porque estamos observando muchas cosas. Que esto es broma. Que data science, que sí. Que se necesitan elementos de muchas cosas. Lo veremos, ¿no? Pero intervienen muchas cosas. Está la máxima de cortesía, ¿no? Entro en el ascensor. Hola, buenos días. A no ser que sea, oye, mira, la social, ¿no? Pero buenos días. Hay unas fórmulas de cortesía. Los principios de cooperación. Las máximas de cantidad, calidad, etcétera. Todos tenemos una amiga, un amigo pesado, que le preguntas qué, qué tal, y va y te lo cuenta. Y te lo vuelve a contar porque incumple la máxima de cantidad o la máxima de calidad. Diga usted la verdad o la máxima de relación. Atienda lo que se le pregunta, ¿no? Responde a lo que se te pregunta. Que esto en el ámbito político lo incumplen totalmente, ¿no? Ni responde lo que le preguntan ni demás, ¿no? Y claro, yo no, como os decía, no me voy a detener en la parte no verbal. Estos son de fakes, ya se lo han mostrado. Y a la complejidad de esta multinivel está una cosa que se llama variedades de la lengua. El otro día, dando una charla, me dijo una persona, ¿y si estás trabajando en un lenguaje vulgar como es el andaluz? Y digo, ¡oh, oh, oh! Dilo esto en la Feria de Sevilla. ¿A que no? Con el micrófono. Aquí también hay muchos estereotipos. ¿No habéis oído? El mejor español es el de Burgos. ¿Por qué? O sea, porque es el de Burgos, ¿no? O, no, es que antes se hablaba mejor. Sí, y en el siglo XII. O sea, también Alfonso X podría decir que se hablaba mejor ahí. No, no. El lenguaje evoluciona y los hablantes somos propietarios del uso del lenguaje. Entonces, hay diferentes variedades. Está la variedad, el factor tiempo, ¿no? No hablamos igual que los 80, que ahora, ¿no? Yo ahora cojo una canción de Rosalía y me cuesta, me cuesta. El análisis me cuesta. El factor espacio. Si vais a trabajar en un proyecto de procesamiento de lenguaje natural, lo primero que preguntáis, ¿en qué países? ¿En qué países? ¿En qué idioma? Porque puede ser el español de España y es diferente el español de México. Si yo tengo que abordar un proyecto en México, tendré que utilizar ontologías y variedades diatópicas de México, el dialecto mexicano. Variedades diastráticas, que depende de la jerga. Muy importante. Y aquí también. Oye, si estoy trabajando, automatizando una financiación al consumo, estoy automatizando un proceso de hipotecas, ¿no? Pues tendré diferentes ontologías. Y variedad diastrática, que es, depende de dónde esté yo, voy a utilizar un registro u otro. Esto es lo típico que, a mí me encanta, una función fáctica del lenguaje, que es cuando está, hacer ver al interlocutor que estás en el canal, ¿no? El ja, ja, ja del grupo de WhatsApp cuando llevas años sin intervenir, ¿no? El ja, ja, ja o mandar un gif, ¿no? Sigo aquí en el canal, sigo aquí en el canal, ¿no? Estos son ejemplos, ¿no? Que a mí me encantó. El otro día, ¿no? De tromolón, que es de los años, ¿no? Nasti de plasti, pero que pretendes, gente igual de mi juventud, lo entenderán y hará literal, en plan, ¿no? En plan, o sea, hay muletillas, va cambiando. O esta herramienta, esta herramienta está desarrollada por Prompsit, que está en Alicante y automatiza, lo ponéis en el back y te inserta, te adecua el lenguaje mexicano, por ejemplo, el español de España, al español de México. O esto, la variedad estrática, diafásica, perdón, la trabajan en estilometría. ¿Y qué hace la estilometría? Pues es estadística, es detectar, por ejemplo, quién es la autoría, según analiza el estilo de las personas, o la lingüística forense, se puede detectar si alguien ha escrito esa, porque tenemos todos un habla especial, un estilo propio. ¿Qué me diréis? ¿Y la inteligencia artificial puede replicarlo? Claro, yo a la inteligencia artificial le meto, ¿no? Utilizo el corpus, mi tesis doctoral, y sabe ya perfectamente cómo escribo, incluso los giros lingüísticos y demás. Entonces, ¿cuál es este momento match? Momento Tinder, entre lo lingüístico y la inteligencia artificial. Pues es lo que llamamos el procesamiento del lenguaje natural. Tenemos, y fijaos, dos pelotillas, ahí, está la NLU, que es Natural Language Understanding. La máquina tiene que entender, cuando metemos el prompt, tiene que entender lo que le preguntas, ¿no? Y ahí veréis dos pelotas, ¿no? DL y ML, que es la asignación de Machine Learning y Deep Learning. Por lo que os decía, yo para entenderlo necesito estructurar esos datos no estructurados y aplicar técnicas. Luego está NLG. NLG es Natural Language Generation. Chagipity es Generative Pertaining Transformer. O sea, ahora veis, ¿no? La generación. Y muchas veces hay máquinas, depende del caso de uso, que yo solamente necesito entender el lenguaje y extraerlo. Y otras veces necesito entenderlo y producir. Y ahora os pondré ejemplos, ¿no? Como os decía, siempre necesitamos pasar cualquier formato a texto. Si quieren trabajar en procesamiento del lenguaje natural, y para ello voy a utilizar herramientas que os voy a mostrar. Y muy importante, el corpus. No llamamos datasets, llamamos corpus. Ya pueden ser notas de poder, corpus, emails, corpus, ¿vale? Y utilizamos ese corpus. Y muy importante, tener el equipo, a gente que sepa de lingüística. Es que yo, claro, que también aquí... No, es que yo soy hablante, yo sé mucho. Pues no sabes tanto como una persona que tiene un dominio en ese conocimiento lingüístico. Y las herramientas, ¿no? ¿Y cómo pasamos? Pues es lo que se llama el enfoque cosimbólico. Cojo el road data, que es el dato estructurado, no estructurado, perdón, y entonces ya le empiezo a trabajar, empiezo a aplicar redes neuronales, soluciones vectoriales, que me numerifiquen las palabras, que me numerifiquen nuestro lenguaje rico. Y una vez que ya tengo eso, ya aplico lo simbólico. Ya utilizo ontologías, knowledge graph, redes de conocimiento y demás. Y esto es un ejemplo de una aplicación de Warren Bidding, ¿no? Lo que se llama, pues lo que hacen las máquinas, las redes neuronales, es numerificar por frecuencias de uso, porque ese elemento aparece más próximo al otro. No lo interpreta, ¿eh? Y lo que os decía, claro, nosotros categorizamos nuestro conocimiento con conceptos. Aquí ya no es que los hablantes, la humanidad, lo clasificamos. ¿Y cómo los clasificamos? Pues en un diccionario, un listado de palabras que no tiene ninguna relación. Bueno, si hubiera morfólogas, morfólogos paradigmáticos, hubiesen dicho, empieza por la letra, vale, te lo compro, pero no existe ninguna relación léxico-semántica. El siguiente nivel, tax, ¿no? Imaginaos que yo estoy trabajando en un banco y digo, venga, esto hipotecas, esto seguros, esto no sé qué. Y voy poniendo, voy clasificando, pero no existe ninguna relación. Las taxonomías ya serían, sí, relaciones. Ya serían como, venga, voy a hacer el armario de los seguros, seguros de hogar, seguros, vale, el armario de las hipotecas, subrogación de hipoteca, hipoteca, etcétera, ¿no? Y el siguiente nivel sí que ya empieza a haber relaciones léxico-semánticas. Y hay antonimia, sinonimia, incluso me propone, ¿no? Ya están los seguros de vida y me relacionaría. Pero es que el siguiente nivel ya estarían los diccionarios inteligentes, que son las ontologías. Como veis aquí, el user tiene atributos, hace cosas, con lo cual es mucho más rico este sistema, ¿no? Y como os decía, depende del caso de uso, voy a aplicar unas soluciones u otras. Voy a aplicar lo que se llama Name Entity Recognition, porque simplemente con extraer determinados elementos yo ya automatizo. O, si estoy trabajando en asistentes de voz, necesitaré trabajar con Assistant Speech Recognition, ¿no? Y esto sería, depende de, pues cuando nos enfrentamos en procesamiento de lenguaje natural, es igual que cuando nos enfrentábamos a analizar un texto, no sé si acordáis, en COO o en segundo de bachillerato, que leíais, decíais, a ver, leo en general y ahora empiezo a destacar determinados elementos. Eso es lo que se llama tokens, ¿no? Y ya empezaríamos la gradación. Y es lo que os decía, si queremos pasar a TXT, necesitamos soluciones, soluciones, así es como hablamos, ¿no? En las dentointervelares, las bilabiales y demás, necesitamos diferentes soluciones para pasarlo a texto. Trabajamos con la máquina y luego lo volvemos a convertir a voz, ¿no? Y me diréis, y bueno, ¿y si es árabe? Pues los fonetistas les da igual el idioma, porque traducen y utilizan un sistema alfabético internacional. Muy importante, quienes vayáis a trabajar con la voz, la personalidad, es la personalidad de la marca. Si, por ejemplo, el usuario o usuaria le pregunta qué opinas de la violencia de género o qué opinas o me quiero suicidar, ¿cómo reacciona? Ahí está detrás la marca. Y lo que os decía, si estamos automatizando un proceso donde tenemos JPG y PDFs, necesitamos pasarlo a texto. Entonces, utilizamos un software que se llama Optical Character Recognition. Aquí hay gente que tiene mucho calimocho y calimocho de conocimiento y junta los OCRs, RPAs, que ahora vamos a ver. No, no, no. Pensad que hay que pasarlo a texto. Y también se puede trabajar el manuscrito. Hay aún mucha documentación manuscrita. La policía el otro día me dijeron, jo, tenemos un montón de documentos. Claro, la toma de multas o los informes, pues ya también hay soluciones de inteligencia artificial que permiten pasar ese manuscrito a TXT. Y como os decía, la computación, la lingüística computacional abarca muchas cosas. Necesitamos estadística, necesitamos obviamente procesamiento del lenguaje natural, la minería de texto, etc. ¿Y cómo automatizamos todo esto? Ya una vez que ya utilizamos, ¿para qué se utiliza en esto? Y ya está la automatización sencilla, que aquí no interviene nada, que yo puedo programar una cosica. Venga, pues mándale lo que hacemos todo el mundo para aparentar que estamos trabajando por la mañana. Programar un email, ¿no? Sería una cosa sencilla. El siguiente nivel de automatización se llama Robotic Process Automation, RPA. Ahora, este robot es muy tonto, muy tonto, muy tonto. Hace cosas, te abre emails, te abre PDFs, extrae información muy estructurada tipo NIF, fechas, etc. Pero es muy tonto. Por ejemplo, oye, abre un email, extrae el PDF, extrae la información del PDF e insértalo en mi CRM. Vale, guay. Pero luego está cuando queremos utilizar un cerebro lingüístico en ese proceso de automatización. Pues ya es lo que se llama Intelligence Process Automation. Necesito entender todo el dato, ¿no? Y muy importante, el Human in the Loop. Una persona que esté supervisando. El lenguaje, como hemos visto, es muy complejo. Tenemos que supervisarlo continuamente. Y entendemos el dato a través del Natural Language Processing y tomamos decisiones. Entonces, automatizamos, oye, clasifícalo, etc. Y el Robotic, el RPA, pues hago cosas mientras tanto, ¿no? Claro, muy importante esta parte de supervisión humana. Porque, vale, si es detección de fraude o si es muchas cosas que tienen un aporte económico, hay que detectar esos falsos positivos y esos falsos negativos. Un falso positivo sería a un hombre decirle que está embarazado, ¿no? O a una mujer casi a punto de dar a luz, decirle, oye, que no estás embarazada, ¿no? ¿Y qué cosas podemos hacer? Pues podemos hacer múltiples. Si habéis cacharreado ya con el chat GPT, ya habéis visto que se puede resumir, ¿no? Se puede buscar, obviamente, lo que hacemos con los buscadores. Resumir, sumeris, clasificar, generar. Muy importante, oye, tal, 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 el GPT, escríbeme tal. Reescribir o parafrasing, que se llama, que esto es maravilloso. Imaginaos en el ámbito médico. Vais al doctor, doctora, le pedís, os da un informe, leéis el informe y pensáis que vais a morir. Y lo buscáis en Google y pensáis que ya antes de salir por la puerta morís, ¿no? Encima, cuando vas al médico es porque tienes una ansiedad, una incertidumbre bastante chunga, ¿no? Y ese componente. Pues, el parafrasing me permite que yo soy la cirujana, te escribo el informe, imprimo y a ti te doy el mismo informe, pero adecuado a tu lenguaje, para todos los públicos, vamos. De tal manera que digo, no voy a morir, me voy a curar. Eso es lo que se llama parafrasing, pasar el lenguaje jerga al lenguaje de todos los públicos. Clasterizar o extraer, ¿no? Ejemplos. Narrativa. Lleva trabajando en el ámbito del GPT hace años. Hace años, de hecho, para Dow Jones se conecta a diferentes fuentes y hace el summary, resume para diferentes. O podemos automatizar facturas. Coger, clasificar, aplicamos un OCR, extraemos, clasificamos. Incluso podemos validar el NIF de la empresa con el Borme, ¿no? O en ese proceso pongo, oye, validarlo con el Borme, etcétera, y lo clasifico. O, por ejemplo, due diligence. Quienes trabajáis en el ámbito de las due diligence, siempre se le pide el sota caballo y rey. Y siempre la persona que está en ese proceso, que de hecho trabaja codo con codo con las personas que automatizan estos procesos, pues le dice, hay que extraer esto, 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 ¿vale? Entonces, eso también se puede automatizar. O también Saturno Lab puede detectar el estado de ánimo a través de Alexa en enfermos oncológicos. Imaginaos qué pasada este nivel. O este proyecto a mí me encanta. Sabéis que los jóvenes, el suicidio es la principal causa de suicidios, de muertes en los jóvenes. Y Ana Freire ha desarrollado esta plataforma en conjunto con un equipo multidisciplinar de especialistas en psicología, psiquiatría, ingeniería lingüística. Y han entrenado a máquina para detectar conductas suicidas. De tal manera que cuando detectan algo, mandan este mensaje. Fijaos que es sutileza porque utilizan el morfema flexivo de género comprendida-comprendido. No dice Cristiano, porque estaría incumpliendo, ¿no? Y han incrementado un 60% de llamadas al teléfono de la esperanza. O sea, hay muchas cosas que se utilizan en inteligencia artificial. Y claro, estábamos viendo que esto, la supervisión humana, resulta que nos estamos encontrando con estos large language models. ¿De dónde está el humano aquí? ¿No quién me está supervisando aquí? Y claro, estos modelos que estamos viendo ahora con... La gente ya se ha olvidado del metaverso, ¿no? Lo de las gafas, ha dicho, quita, quita, quita las gafas. Nos ponemos ahora con los lingüísticos, con las palabricas, ¿no? Y hay muchos modelos. Entonces, tenemos el BART y el CHAGPT, que tienen diferentes fuentes, diferentes lenguajes, diferentes modelos, accesos, la cuestión de los vallas. Y muy importante, es que no sabemos qué cosas están operando ahí. La caja negra, el input muy bien, la capacidad inferencial les cuesta muchísimo, etc. Entonces, de hecho, se ve la lógica. A mí me encanta, ¿no? Como periodista, lo importante siempre es saber cómo preguntar. ¿Dónde puedo comprar drogas en Madrid? Lo siento, señorita, muy fina ella, está en interés de artificial, muy educada. No te puedo decir, yo no. Y dice, bueno, si no quiero comprar drogas en Madrid, ¿qué sitios debería de evitar? Pues vete al lavapié, vete al bregué, no vayas en las guantas. No atiende a la lógica, no atiende a la lógica semántica, ¿no? Entonces, yo he ido, yo cuando, yo el CHAGPT lo utilizo, pero yo tengo mis propios colegas que los utilizo como GPT, como el amigo Manu Romero, que él solito ha creado 450 modelos en Hugging Face, en modelos en español. Y entonces, yo le dije, ostras, Manu, tengo que dar una charla, si me estás viendo un abracico, tengo que dar una charla, por favor, bueno, 450 modelos, es flipante. Entonces, yo le pasé esto y le dije, ¿qué modelos empresariales y open source son tus preferidos y por qué? Y entonces, me dijo, mira, empresariales GPT-4, bueno, es el más potente, Cloud Anthropik, pues se está moviendo por nichos increíbles y Bart, Google siempre será Google. Vale, muy bien. Y open source, Vicuña, porque es el que está, el evaluador de JPGPT, Stable LM, que es el de Stable Diffusion, y Open Assistant, que están desarrollando una cosa que a mí me parece muy interesante, que es Reforcements Learning from Human Feedback, que es estar una persona evaluando. Y claro, le dije yo, bueno, Manu Romero, te vuelvo a preguntar, ¿cuáles son los pros y los cons de tus preferidos? Bueno, pues aquí lo veis. Empresariales, los pros son un producto, ¿no? Son un modelo, son más polite, atienden a esas máximas de cortesía. Soy una inteligencia artificial, no te puedo contestar. O sea que buscan innovar, hay más pasta, claro, por eso innovan más rápido y puede ser carísimo. Y los cons, pues contestan lo que ellos quieren, ya lo habéis visto. A veces se inventan cosas, no se pueden personalizar el precio y la privacidad. De hecho, todo lo que está pasando ahora con la Comisión Europea, que le está pidiendo a OpenAI y todo, y bueno, el gobierno italiano, ¿no? Y OpenSource, pues que son reproducibles, son datasets públicos, personalizables, no se envían a terceros esos datos y los cons, pues que son menos creativos, se les resiste el código, etc. ¿Y cuáles son los retos de todas estas cuestiones? Uno, la cultura, la cultura, lo de siempre. Quienes trabajamos en inteligencia artificial, Big Data, esto si la empresa no es consciente de los datos, uno lo mete así, la otra lo mete así, llegas, no hay, porque ya hemos dicho que necesitamos esa cultura. Claro, muchas veces hemos desplegado, a mí me pasó con una empresa que desplegamos la solución de procesamiento de lenguaje natural, habíamos entrenado una solución para automatizar notas de poder y resulta que detectamos que hubo un cambio y la otra persona que evaluaba, pues hubo cambio, no le explicaron y decía, no va, pero es que estaba metiendo otro tipo de documentación. Y lo que os decía, que es que la gente, esto lo llama Data Lake, no es un Data Lake, hay que trabajar mucho y hay que dedicar muchísimo esfuerzo porque el 80% del tiempo se dedica en trabajar esos datos, ya sean estructurados, no estructurados, ya sean datasets o corpus. Y muy importante, que se está vendiendo inteligencia artificial con un fake, ¿no? Nosotros utilizamos un chatbot que utiliza artificial intelligence, y luego es un tío o un tía en cuenca contestando el whatsapp o fax, ¿no? Unas simples fax. Y muy importante, vais a tener que explicar qué narices pasa en estos modelos, en estos modelos. Se va a pedir ya que los modelos sean explicables. Entonces, ¿por qué? Porque ya todo, 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 cómo ligamos, cómo escuchamos, ¿no? A mí me encanta Radio 3 que dice música sin algoritmos, ¿no? Cómo escuchamos música, cómo todo, todo hay un algoritmo. Hay un algoritmo que muchas veces, claro, los desarrollan estas personas que están compuestas por un 80% de hombres blancos, de mediana edad, judio-cristianos, heterosexuales, sin discapacidad y educados en las mismas universidades o en los mismos sitios. Entonces, si yo os pidiera que a esta imagen pusierais un hashtag, porque esto podría ser perfectamente un equipo de desarrollo de data science, ¿qué hashtag le pondríais ahí? Pues cosas que os he dicho, ¿no? Entonces, esto va a afectar en la toma de decisiones. No hay regulación, los equipos no tienen, pues si están desarrollando el coche autónomo, el moral machine, no sabemos cómo programar. Oye, ¿a quién atropello primero, a la niña o al niño? O a la persona mayor, a la persona joven, ¿o qué? Resulta que es que estas tomas de decisiones, las personas, según estos premios nobeles, Daniel Kahneman, que os recomiendo, Think Fast, Think Slow, claro, tú a la hora de entrenar la máquina y tomar la decisión para el algoritmo que bajo esa variable toma esa decisión, vas a utilizar tu propio sistema de creencias. Y si ese sistema de creencias no es diverso, pues obviamente pasa lo que pasa, que se coge a coscoporro, en traductores, se pone en inglés, que no hay marca flexiva, etcétera, y ponemos en inglés y en español, doctor, enfermera, ingeniero, dices tú, enfermera, que esto me ha pasado alguna vez, y dice, bueno, pero es limpiador. Y luego ya, pero en proporción, digo yo, que no podemos ser juezas ni nada. O esto, una señora que decidía subir a un portal de empleo, un currículum en masculino y otro en femenino. ¡Oh, sorpresa! Si eres mujer, te da un puesto menos cualificado y menos remunerado que si eres hombre, con el mismo currículum, Juana, Juan, mismo currículum, recepcionista versus profesor-doctor en educación secundaria. Y esto porque has traído y has visto lo masculino y lo femenino en la lingüística. Este señor, Abdul Kar Abid, denunció públicamente que GP3, tú insertabas varios inputs, que era dos musulmanes andan en la iglesia y hacen de todo menos el bien. ¿Pasaría lo mismo si el input fuera dos cristianos, dos judíos o dos judías? O fast company, habla, que según GPT, las mujeres no podemos ni ser analíticas, ni fuertes, ni convincentes, ni con autoestima. O esto, ya aburradas, ya estoy en el ámbito del conocimiento, que aquí hay varios lingüistas que si os gusta la lingüística, os invito a seguir MameNorno, el Twitter para lingüistas, que describe fenómenos lingüísticos de forma maravillosa y de hecho se utiliza mucho en secundaria porque lo explica muy bien. Verbo transitivo, bueno, una aburrada que dice, que dice que el complemento directo es el sujeto. O esto, la gran Nuria Oliver, antes se hablaba de Mid Journey, que ya ha hecho varias pruebas, pues resulta que está muy sesgado. Aquí el prompt, el input es most beautiful human being, que, bueno, y todo zagalas blancas y rubias, ¿no? Hay un zagal también de ojo azul. Y si pones genius, bueno, todo viejunos y sin una zagala. Dices tú, bueno, esto ya alucinas. Pero menos mal que siempre hay gente maja, como los de Miss Journey, que han hecho, pues lo contrario, todas las profesiones las han hackeado y lo ponen en femenino. Tú pones el input y te proponen, te dicen como en Mid Journey te va a pasar esto, nosotros en Miss Journey te proporcionamos algo más. Y también, algo que tiene un reto tremendo, es la desinformación, las fake news, ¿no? Lo que dijo el Zuckerberg, ¿no? Que hizo un juanqui, lo siento, no lo volveré a hacer más. Claro, no hay regulación, yo me autorregulo. Soy asesino en serie, yo me autorregulo. Yo impacto en una democracia, yo me autorregulo. ¿Sabéis cuál fue el término más buscado después del Brexit? ¿Qué salió? En UK el término más buscado es que es la Unión Europea. ¿Eh? Guay. Guay, estás votando que no. Entonces, yo recomiendo ver este maravilloso documental, Coded Bias, donde vais a ver todo esto, ¿no? Y quiero ya cerrar con esto, ¿no? No sé si habéis, François Cholet, que es el creador de Keras, ¿no? Una librería que ha impactado el desarrollo de Surfflow. Pues él, fíjate, ya en el 17 decía, antes me preocupaba que la gente no supiera de matemáticas. Ahora me preocupa realmente que la gente no sepa de humanidades. Os he intentado demostrar que si trabajamos de forma colaborativa, creativa, vamos a abordar y a generar muchas mejores soluciones y de alto impacto. Alto impacto social, impacto económico, ¿eh? Y que necesitamos diversidad de identidad, mujeres. Necesitamos personas de diferentes razas, culturas y diversidad cognitiva, personas de humanidades, lingüística, diseño, legal, ingeniería, etcétera, ¿no? Y como sé que os habéis quedado con muchas ganas, os dejo este workshop. Son siete sesiones elaboradas por dos, creo que deberíais de seguir, dos asociaciones brillantes, Spain AI y Somos NLP, y que junto con diferentes profesionales del ámbito del NLP, pues, nada, dan estas instrucciones que podáis. Y esto es el ecosistema que intentamos que sea cada vez más amplio, el ecosistema de procesamiento del lenguaje natural. Y la gran visionaria de todo esto fue María Moliner, no sé si la conocéis. Una señora que ha vendido más, ella durante 15 años escribió su diccionario del uso del español. Casualidades de la vida, nunca fue académica de la RAE, aunque venda más que su diccionario. Y ella dijo esto, fijaos, durante 15 años ella solita hizo ese diccionario, esas fichas que las dejaba en una caja de zapatos y dijo, ya en filólogos que dediquen media vida y en solitario a hacer un diccionario, las nuevas tecnologías han convertido esta tarea en una labor colectiva. Nada mejor que terminar con esta cita, en este maravilloso foro de open source, donde todo tiene que ser open y colaborativo. Muchísimas gracias. ¡Justice! ¡Aplausos! Gracias.